¡Gracias por ver! Donde nació el cardenal, nacieron mis dos abuelos, llancas, clavijos, lisanas, son tradición de ciruelos. Mi madre vio allí la luz, lo mismo que Filomeno, que enamoró a la Clarita y la llevó a Pichilemo. Fuerte y nobre era Don Pilo, como buen Pichilemo. Con su amigo Juan Dionisio, trabajaban sol a sol, caleándole a los bueyes. Desde Pirquene de Arcilla, cruzaban por el Pañuel, a descansar en la villa. Desde lejos lo recuerdo, lo imagino en Pichilemo. Lo veo cargando sal y llevarla a Pichilemo. Música En la laguna de Cahuil, las llancas le daban chicha, y allá en el pueblo de viudas, cauceo y vino que dicha. De punta de lobo a infierrillo, cargaban piedras y arena, ayudados por sus hijos, sangre de sus propias venas. Música Donde andara Filomeno, nadie lo ve en Pichilemo. Salió a encontrar a Clarita, que lo espera ya en Ciruelos. Música Bajaron juntos al mar, o han subido hasta el cielo. Hoy forman parte infinitos, el cielo de Pichilemo. Música Desde lejos lo recuerdo, lo imagino en Pichilemo. Lo veo cargando sal y llevarla a Pichilemo. Música Nadie sabe cuánto amé, a mi tío Filomeno. Música 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 Tú sigues viviendo, tú sigues cantando, sigues alegrando mi corazón. Música 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 Gracias por ver el video.